En medio de una de las zonas más turísticas de Canarias, un pueblo lucha por conservar la identidad. Sus vecinos acuden cada mañana a la playa y los pescadores salen todos los días a afanear en un mar conocido por su calma. Hoy en Una Hora Menos, qué bueno vivir en Playa San Juan. El gran símbolo del pueblo es este enorme horno de cal situado en una de las esquinas de la bahía. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? Pues terminando este arreglo de flores inspirado en el horno de cal de aquí de Playa San Juan. ¿Qué importancia tiene para ustedes este horno? Es como el símbolo del pueblo, se emociona cualquiera pensar en él, es el centro de todas las actividades, está presidiendo la playa, que es lo que nos da nombre, lo que hizo nacer el pueblo. ¿Estás aquí inspirándote en el horno de cal para este ramo que a dónde va a ir? Pues la idea es llevarlo ahora a los pies de la Virgen del Carmen. ¿Nos vamos entonces a la iglesia? Nos vamos a la iglesia. Venga, que te acompaño. Carlos, estamos en la Plaza del Pueblo, ¿para ti qué significa Playa San Juan? El lugar donde nací, el lugar donde vivo y donde quiero vivir. ¿Y qué quieres que te diga? Qué bueno vivir aquí. Para mí es el mejor sitio del mundo. Yo quiero hablar con gente de aquí, de toda la vida, ¿dónde los encuentro? Hombre, hasta ahora en Playa San Juan, a la playa. Gracias, Carlos. Venga. Hola, chicas, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Justo a tiempo para ir a la playa, ¿no? Sí, señor. ¿Y tú eres de aquí de toda la vida? Me trajeron de tres añitos, pero soy playera. Ah, porque tú eres de dónde, ¿dónde naciste? Yo nací en Valle Gran Reyes. Aquí hay un montón de gomero. Ah, sí, sí, eso levanta un azulejo y salen cien. María Esther, tú me estabas diciendo que no. Que no, precisamente mis abuelos, mis bisabuelos fueron los que fundaron Playa San Juan. Me siento orgullosa por eso mismo. Esto es una maravilla, es una playa que no tiene corriente. Puedes bañarte con toda confianza. Te invitamos a darte un baño con nosotros. Nos vamos al agua, a los tres. Al agua, a pato. Que dicen que esto es medicina. Esto es, sí, mi niño. ¿No parece una piscina esto? No hay cosa como vivir en Playa San Juan. Porque no sé lo que pasa, que todo el que viene aquí se queda. A disfrutar, que esto lo mejor que hay. Tú combinas con el mar. Ese bikini se ve fenomenal. Esto sí que es rico. Ramiro, ¿tú de dónde eres? De todos los vinos, pero siempre vengo aquí. Pero que como esto no hay nada. ¿Como Playa San Juan? Como Playa San Juan, agüita. ¡Qué bueno es vivir aquí! ¡Qué bueno! Una de las principales actividades económicas de este pueblo de Playa San Juan es precisamente la pesca. ¿Cristo, dónde anda? ¡Hombre, Víctor! Aquí he metido la sala máquina. ¿En esta zona de la isla que se pesca, aquí en las costas de Playa San Juan? Nosotros particularmente nos dedicamos a la de cerco, que es caballa, sardina y chicharro. Además, este mar se caracteriza porque está prácticamente todo el año en calma, ¿no? Sí, sí, sí. Es un mar que desde la punta de teno hasta la punta de la rasca, el 90% del año está en calma. Cristo, y para yo comer buen pescado de aquí, de la zona, en Playa San Juan, ¿a dónde tengo que ir? Si vienes aquí a Playa San Juan y no pasas por la cofradía de pescadores, te estás perdiendo algo exquisito. Pues no me quedo con las ganas. A seguir trabajando, hombre. Gracias. Sí, vamos a seguir. Muchas gracias. ¿Qué tal, Yaisa? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bienvenido al bar de la cofradía pescadora de Nuestra Señora de Atlus, en Playa San Juan. ¿Qué tenemos por aquí? El camarón, que es de la zona. Que no puede faltar. No puede faltar. ¿Y qué es esto? Eso es la casuelita. Es un plato que inventamos nosotros aquí. Lleva champiñones, gambas y el pulpo de la zona. Y es todo al ajillo. Tú eres hija, nieta y sobrina de pescadores. Víctor, te invito a que pruebes esto para que veas lo bueno que es vivir aquí en este pueblo. Oye, muchísimas gracias. Desde luego que ustedes son gente hospitalaria. Vamos a probar el pulpito de la cazuela, Yaisa, y hasta la próxima. Hasta la próxima.